Bueno, ya le informábamos al inicio de este noticiero del apagón que se registró en la península de Yucatán que afectó a casi medio millón de personas, de acuerdo con la información transmitida por nuestros corresponsales. Yo le agradezco mucho al licenciado Manuel Barlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que atienda nuestro llamado. Licenciado Barlet, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl, a tus órdenes? Preguntarle, señor, qué fue lo que ocasionó este apagón en la península de Yucatán y preguntarle también si esto ya fue resuelto y reanudado el servicio. Sí, mira, este evento se dio a las tres y media de la tarde, con un problema en la subestación escárcega, que lleva la red de transmisión a toda la península. Este problema se produjo, ya tenemos todos los datos, se produjo este problema por una quema de, quemazón de caña de azúcar. Es igual al que pasó hace unos días, que también fue en el mismo lugar, una, una, este, en un rancho La Joya, que es un cañaveral que queman periódicamente, lo queman y quemaron con este, con esa quemazón, quemaron las líneas de transmisión que las son de alta tensión. Se volvió a repetir en el mismo, en el mismo lugar. Ya se ha restablecido rápidamente, como fue a las cinco de la tarde. Sí. Bueno, eso afectó a 74 mil clientes, ¿eh? A 74 mil, ¿so? A 74 mil. Ajá. A las cinco de la tarde se han restablecido ya el 32% de los clientes, sí, 532. Y para ahorita, a esa hora, se ha restablecido ya el 61% de los que sufrieron este problema. Esto afectó tanto a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿verdad, licenciado? Así es. Ajá. Campeche, Quintana Roo y abarca a las zonas, abarcado a las zonas turísticas de Cancún, etcétera, ¿no? ¿Estará resuelto en su totalidad antes de que caiga la noche? Antes de que caiga la noche, ya tenemos ahorita el 61% recuperado, 61% recuperado. Pero sí es importante, Raúl, que este asunto es un accidente causado por alguien. Sí. Y vamos a establecer, porque es la segunda vez que de ese mismo lugar, de ese planteo de cañaveral que quema la asociación de alta tensión. Y vamos a establecer definitivamente responsabilidades, porque es un daño a la nación. ¿Pero cree usted que haya habido una intención deliberada, una especie de sabotaje? No, 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 no. Están quemando... Es una práctica, es una práctica de los hombres que trabajan en la tierra, pues. Así, de los cañaverales, para producir azúcar. Entonces, los queman para quitarle las hierbas y dejar nada más la caña. Se hace en todos los ingenios. Eso hicieron nada más que lo hicieron abajo de las torres hace unos días, y ahora lo vuelven a hacer y se vuelve a incendiar con motivo de una quema de caña de azúcar. Bien. Esto es muy importante porque han estado diciendo que va a haber apagones, porque tal o cual no. Ha habido tres accidentes en los ciento y pico de días que llevamos, dos son en el mismo lugar y el mismo problema, y tres, uno fue en el centro de la ciudad. ¿Te acuerdas que estando incluso el presidente en su mañanera hubo un momento...? Ah, sí, la semana pasada falló la... Ese fue un problema de un aparato que ocurrió en el 5 de mayo y que se está averiguando quién es el responsable, que en este caso estamos investigando al productor, al fabricante de ese aparato. Para establecer muy claro que no es necesariamente responsabilidad de la CFE, sino que han sido estos accidentes y me interesa mucho hacerlo público porque se está diciendo que habrá, por otras razones, que habrá apagones generalizados, y eso es falso. Razones que no existen, por supuesto, es decir... Claro, nosotros estamos pendientes de la capacidad para atender el problema más delicado que es en el verano, que sube el consumo enormemente, le llamamos las horas pico, estamos preparados para eso. No tiene nada que ver con que si no les compramos a los particulares electricidad o si cancelamos una línea de trabajo. Esto es el resultado de tres accidentes. ¿Y tampoco tiene que ver con la capacidad de producción de la Comisión Federal de Electricidad? Tampoco tiene que ver. Esto han sido, como te explico, tenemos las fotografías, estamos ya recibiendo un video para demostrar por encima de toda duda de lo que se trató dos veces en el mismo lugar. Ojalá nos lo puedan compartir, licenciado. Claro que sí, ahí te lo mandamos, Raúl, con todo gusto. Muchas gracias y gusto saludarle. Muy buenas tardes, licenciado Barlet. Buenas tardes para ustedes. Gracias, mira, hasta luego. Hasta pronto, gracias.